Hola que tal mis queridísimos gamers, esto es una partida de escape de la bestia Estamos en el mapa de adpack OlimpoCraft Ya saben Estamos a empezar Vamos No me gusta empezar eso porque Descontrola Uy, así, así Ya ven Vamos, vamos Vamos, vamos Y eso porque tiene velocidad Vamos Vamos, vamos Vamos aquí atrás Bueno, muy a la par De peneo Jesucristo, ok Está chistoso Vamos, vamos, vamos Aquí atrás y todo Aquí atrás y todo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, el atajo, el atajo Tomamos ventaja A nuestro amigo Venom Vamos, estamos a puntito de llegar Vamos a brincar Brincamos 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 ¡Joo! Vamos, vamos, vamos Ya nos superó el amigo Venom Vamos Manadura Espada Y arco de muchas flechas Todo lo que necesitamos Aquí Y vamonos Ups La bestia No sé dónde ande Que alcanza al principio Vamonos Vamos Bien compañero Compañero Bestia, bestia Conficiando hasta el principio Vamos Vamos Bestia Amiga bestia Por aquí anda Por aquí anda ya Por aquí anda, por aquí anda Por aquí anda, por aquí anda Vamos, vamos 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 Compañero 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 Compañero